bueno en el día de hoy vengo a mostrarte la rtx 3060 tip cómo puedes sacarle el máximo provecho aunque venga con lhr no importa vas a poder conseguir entre 40 44 mega hash también quiero decirte algunos problemas que tuve cuando estuve haciendo overclocking y datos importantes que tú debes saber por si quieres comprarte una gpu que venga con lhr porque con lhr porque esa es la que hay ahora mismo en la tienda si tú sales a buscar una tarjeta desbloqueada pues lamentablemente no la vas a encontrar ya que el mercado está muy muy difícil entonces es muy difícil conseguir una tarjeta desbloqueada pues entonces eso nos fuerza a nosotros a tener que lamentablemente tener que comprarla con lhr para videojuegos pues no te va a ir para nada mal porque te sabe que el rendimiento en videojuegos viene siendo el mismo rendimiento donde está un poquito bloqueada está bloqueado un 30% solamente si quieres minar ethereum porque recuerda que si tú minas ergo o otra cripto moneda pues puedes puedes conseguir el 100% minando vamos a decir puedes minar ergo y aparte de esto puede minar ethereum en la con la misma gpu a la monte la puse a trabajar para que ustedes vean el rendimiento de esta gpu actualmente consigo 38 pero logré alcanzar casi los 44 mega hash lamentablemente es una gráfica que consume mucha energía hay que reconocer esto porque fíjate cuánta energía está consumiendo y eso que yo le hice un overclocking vamos a decir el baje el voltaje lo más que pude fíjate aquí donde está msi hasta el banner donde estaba tratando de bajar el voltaje sin embargo se me fue me fue muy difícil conseguir que bajara verdad más de ahí esto fue lo más que pude conseguir y en cuanto a mega hash conseguí también una cantidad de casi 44 mega hash que lo vas a ver más adelante estas pruebas yo la hice con t-rec miner que es uno de los mejores mineros que hay ahora mismo para las gráficas que vienen con lhr ya que ellos se preocupan por mantenerte actualizado y siempre están actualizando el minero para que tú saques el mejor porcentaje a estas gpu que vienen con lhr y este es el único minero que permite ahora mismo tú minar dos monedas al mismo tiempo con una gráfica como ésta con lhr pues tú tienes la opción de minar dos monedas al mismo tiempo déjame yo quitar mi cámara de aquí para que ustedes puedan apreciar bien ahí ahí se ve mejor decías que este minero team red miner es el único que permite que tú puedas eliminar dos monedas al mismo tiempo y es algo que me gusta el problema es que ergo no es tan rentable y cuando tú la pones a minar al mismo tiempo según las pruebas que yo hice ergo asume casi toda la banda ancha de la gpu es decir la potencia de minado se va casi toda para ergo y baja demasiado el hash ray en terminando ethereum entonces yo prefiero sacrificar ese 30% y quedarme minando ethereum tomando en cuenta también este alto consumo de energía porque estamos hablando de un consumo energía verdad consume más de lo normal fíjate que se mantienen 384 vatios 205 y ahí el minero trata siempre de ahorrarte lo mejor posible en cuanto a esto de verdad del ahorro de energía pero es la que hay no tenemos stop ahora mismo de gráficas que vengan desbloqueada ustedes saben que las 30 70 30 60 desbloqueada son la verdad que son una bestialidad para esto de minería lamentablemente no hay stop y donde tú encuentras una gpu que venga desbloqueada pues el precio es casi siempre es un precio muy caro bueno fíjate que ya alcanzamos ya alcanzamos los 43.01 mega hash fíjate aquí en la parte de abajo esto fue un vídeo que yo grabé verdad de manera externa con mi cámara porque ustedes saben que si capturó la pantalla y estoy mirando al mismo tiempo pues esto hace que los mega hash bajen entonces yo lo que hago es que grabo esta pantalla el vídeo sale un poquito extraño pero ustedes pueden ver el rendimiento máximo de una gpu como ésta así que fíjate 43.47 casi 44 en algún momento la llevé a unos 44 45 pero el el overclocking era demasiado alto es decir la temperatura me aumentó mucho la revolución de los ventiladores tuve que aumentarlo demasiado entonces preferí dejarlo estable en 43 mega hash porque porque ustedes saben que no podemos ponernos ambiciosos en esto de la minería porque cuando viene a ver yo le hago un overclocking muy fuerte y esto produce de que la gpu se queme o no me dure verdad no me dé los resultados que estamos buscando porque hay un riesgo siempre hay un factor riesgo de que en algún momento se pueda romper o quemar una gpu o se puedan quemar los ventiladores esto es algo que los mineros tenemos que vivir con eso pero hay que buscar primero la rentabilidad tenemos que buscar primero que esta gpu me dé el resultado verdad que me dure 10 un año dos años dando rendimiento que ya si se daña pues pues está bien uno aguanta esto mira voy a intentar subirlo en algún momento intenté subir hacer overclocking un poquito más fuerte y ustedes van a ver qué pasó ustedes van a ver que todo se fue al garete fíjate ahí como dio ese error mira como lo intenté subir un poco más y mira como ya mandó ese error de dirección y el minero automáticamente da una advertencia y se apaga fíjate dónde está haciendo el apagado de manera automática tú no tienes que hacer nada simplemente y eso es lo que me gusta a mí de este minero de aparte de que te dan buenos resultados a nivel de minería pues también te protege la gpu cuando siente que hay temperaturas demasiado altas pues el de manera automática hace esto pues hace que se reinicie fíjate cómo me dio ese error y está automáticamente está buscando los mejores parámetros para cuidar la inversión de una gpu como esta y que tú tengas un rendimiento fíjate el pantallazo que me dio ahí la pc repito estoy grabando eso de manera externa con mi cámara externa para que ustedes pudiesen ver todo el proceso de cómo me fue con esta rtx 3060 tips de fíjate que me está dando una temperatura de 47 grados para verdad para la gpu y me está marcando unos 42 puntos 50 mega hash que yo lo encuentro bien para una 3060 ti que está bloqueada imagínense cuando ya se pueda desbloquear el 100% y ustedes saben que eso va a ser cuestión de tiempo el tu poder de bloc el que se desbloquea una lhr en su totalidad no me gusta la eficiencia en cuanto a energía porque vamos a estar claro está consumiendo demasiada energía pero lamentablemente ahora mismo no tenemos otra opción esto es esto es lo único que nosotros tenemos en el mercado ya que esta gpu es la verdad es la que aparecen en stop y las que aparecen con un precio razonable fíjense donde saltó de nuevo el minero me reinicio la el minero y fíjate cómo se está restableciendo nuevamente así que es importante que tú sepas que cuando compras una gráfica que venga con lhr siempre tienes que buscar donde la gráfica te dé estabilidad no te vuelvas ambicioso tratando de sacar más mega hash porque a la larga esto puede ser puedes perder tu inversión entonces yo lo que hice fue al final que la puse verdad como me permitió y casi alcancé los 44 mega hash que para mí es más que suficiente esta es la segunda generación de lhr porque recuerda que hay dos generaciones de lhr esta viene como con una protección un poco más fuerte la primera no es tan agresiva como ésta pero los mineros siguen trabajando en desbloquear ambas gpu en su totalidad primera generación de lhr o segunda generación de lhr pues no importa ellos bien viven siempre buscando la manera de cómo desbloquear y cómo poder sacarle el máximo rendimiento a una tarjeta de vídeo como ésta mira yo hice otro videíto espérate yo hice otro videíto a ver a ver a ver este sí a ver porque fueron dos varios vídeos vamos a ver el segundo a ver qué pasó aquí a ver a ver a ver a ver bueno aquí ya si mal no recuerdo aquí yo lo dejé más estable fíjense cómo se está moviendo la cámara mucho ahí pero con charla me quita mi cámara para que ustedes puedan si hombre así así hay para que ustedes puedan empezar bien fíjate que yo estuve buscando siempre la mejor estabilidad que me diera el mejor resultado porque esa gpu se va a quedar aquí en el laboratorio de hecho ya está trabajando tiene varios días trabajando yo grabé ese vídeo hace como dos o tres días aproximadamente y hoy fue que me dio la me dio para subirlo me dio para que se yo grabarle la última parte y compartir con ustedes esta experiencia de la 3060 tips que viene con lhr el otro dato que quería darte y me parece a mí que debes tomar en cuenta es la mezcla de gpu he tenido alguna que otra situación cuando yo intento mezclar una lhr con una gpu desbloqueada en una ocasión e inclusive me fue tan difícil el yo el yo poder que mezclar desbloqueada con bloqueada me fue tan difícil y eso lo intenté en un pc no lo intenté en un rig de minería sino lo intenté en una mother y bueno para no cansar el cuento pues tuve que re inclusive tuve que reinstalar windows porque el windows que tenía me daba un conflicto bárbaro y no me permitió de ninguna manera hacer la mezcla de gpu bloqueada con gpu desbloqueada pero después que reinstalé windows pues ahí sí logré poder mezclar entre desbloqueada y bloqueada y lo hice con la segunda generación de lhr con la segunda porque hay dos generación 1 generación 2 vamos a llamarle así verdad para que ustedes tengan una idea pero me fue súper difícil en un pc gaming agregar una gpu por con un ryzen y agregarla y bueno mira que estoy haciendo el clocking estoy tratando de meterle mambo de darle más para ver si podemos sacarle más rendimiento pero esto fue lo máximo casi 44 megahash que yo en lo personal no lo veo mal para unas gráficas que están súper difícil y fíjate donde crachó otra vez fíjate de nuevo y es imposible tú llevarla la segunda generación de lhr es imposible tú meterle más de lo que te permite la gpu así que este bloqueo es más agresivo tengan cuidado a la hora de usted de comprarla pero aún dejándola con el 20% de v-ram libre pues ella trabaja sin problema hay que dejar libre como un 20% de v-ram si tú quieres meter la v-ram a tope la quieres poner a que grave ver a que tire lo máximo pues no te deja fíjate cómo te da pantallazo el minero se reinicia y decidí compartir toda la experiencia con ustedes para que ustedes vean que estas situaciones le pueden pasar si ustedes deciden arriesgarse a comprar una 3060 tip que venga con lhr en este caso estamos con la ensambladora asus una ensambladora buena triple ventiladores una disipación de calor bárbara fíjate que no me pasa de 50 grados esto es para la gpu también es importante que sepa que la temperatura en la v-ram es diferente a la temperatura que tiene la gpu y es bueno que lo sepan así que mira este fue ya mira y está reiniciando este vídeo casi acaba y yo grabé una tercera parte que fue éste a ver qué fue lo que hice aquí porque la verdad ni me acuerdo porque hace hace varios días que grabé este vídeo y fíjate que me está dando 43.13 y temperatura 54 y ahí se mantuvo fue lo máximo que yo pude sacar yo vi he visto en youtube que hay otros mineros que han logrado conseguir 44 45 pero ésta de la ensambladora asus lhr generación 2 pues no me ha dejado sacarle más de 43 mega hash y en cuanto a eficiencia es bueno también que sepas de que esta gráfica consume vasta energía así que es muy probable que la factura eléctrica te suba un poquito porque estas gpu que vienen con lhr pues consumen un poco más de lo normal y yo sé que muchos van a decir ale pero no te meta no compre esa tarjeta métete en tarjetas que vengan desbloqueadas señores el problema es que no hay tarjeta desbloqueada y donde aparecen tarjeta desbloqueada te cuestan una barbaridad de dinero o sea son tarjetas súper caras que vale la pena mejor arriesgarse con la lhr y esperamos que en un futuro ya haya un desbloqueo total para poder minar con verdad para poder minar ethereum con el desbloqueo al 100% eso sería brutal retomando la otra parte de los otros problemas que tuve fue que también intenté mezclar gpu con un rig de minería con uno de mis rig que tiene 9 gpu e intenté montarla ahí para ver qué tal me va y lamentablemente ahí no pude no pude hacer la que trabaje mezclándola con otras gpu en ese rig son todas gpu envidia todas todas mami te lo voy a mostrar este vídeo se está haciendo un poquito largo pero no importa a mí me gusta así que ustedes sepan en qué se están metiendo y nada mira en este ring a ver si esto no me deja entrar porque me parece que se friso y me dio un error y con chale me dio un error aquí dice leyendo bueno ahí está ahí regresó fíjate que tenemos una potencia de minado de 826 estamos minando reactorio con uno de los procesadores pero voy a ir aquí a este minero a de este que este todas son envidia todas fíjate todas y todas estas gráficas están desbloqueadas todas están desbloqueadas hay 20 60 20 70 20 80 20 60 super 30 70 y fíjate la estabilidad de mi ring mira está súper estable y estas fallo que tuve aquí fue que cuando yo intenté montar las gráficas que vienen con l hr qué pasa que en este minero lamentablemente no pude mezclar gráficas no pude mezclar tarjeta desbloqueada con tarjeta bloqueada me fue imposible no sé si es la configuración de esta motherboard este es un asus b 250 uno de los de las placas base más tope de gama que hay para esto de minería me faltó y hacerle una actualización al bios para ver si era eso para ser honesto con ustedes no ley no actualice el la motherboard no la actualice que quizá esto resuelva el problema porque ustedes saben que las gráficas l hr salieron hace poco y esta placa base yo la tengo minando desde hace ya como ocho meses casi un año minando y yo no he actualizado la bios quizá actualizando la bios pues esto corrija el problema y se pueda mezclar gráficas bloqueada con desbloqueada no así que es importante que lo sepa si algún minero de lo que están aquí en el canal mezclaron gráficas bloqueada con desbloqueada pues me gustaría que compartan esa experiencia aquí en la caja de comentarios para que los demás usuarios sepan de que si se puede mezclar yo lamentablemente no 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 me fue posible probé con las 20 con las 30 60 tim probé con las 30 70 tim probé con 230 70 tim con diferentes ensambladoras pero probé con la ensambladora msi también probé con la ensambladora de ebga y ninguna de esas gpu pudo mezclar e inclusive restauré todo el minero lo restauré cambie de pool cambie la la púl puse otra pool nueva puse nb miner puse team wreck miner y estuve probando todos los mineros y chicos hice todas las pruebas habidas y por haber para yo poder mezclar gráficas bloqueadas con desbloqueada pero me fue imposible dato importante y es que en este otro minero este es mi otro minero que aquí es bueno mira está un poquito elevada la temperatura tengo 96 grados tengo que revisar qué pasa con esta gpu que está en 96 grados bueno esa gpu viene con doble ventilador eso siempre me ha dado este problema de temperatura entonces yo lo que hago es que le baja un poquito más de minado lo pongo en 43 por ahí y esto hace que la temperatura se establezca no pero eso ya yo lo reviso más tarde fíjate que en este rip yo tengo gráficas mezcladas tengo a md y envidia y me va muy bien en este rip que viene con otra model viene con un bio star verdad es otra model qué pasa que en este rip yo no en este rip yo no hice la prueba no monte la gpu con l hr acá que eso próximamente lo voy a estar probando para ver si en esta model y en este otro rip si funciona porque fíjate que aquí yo tengo mezcla entre envidia y amd y me ha ido bien aquí no hay problema lo único que las envidia están desbloqueada no estas están desbloqueada completamente y las amd mis fueron las primeras generación de amd que ustedes saben que en esta no tenemos este problema de que vienen con el hr y nada de esto amd no se ha preocupado por eso en sus tarjetas de vídeo bueno este vídeo se me hizo un poco largo ahí lo dividí por capítulos si eres nuevo en el canal suscríbete comparte tu experiencia si pudiste mezclar l hr con tarjeta desbloqueada para que los mineros que están aquí en el canal sepan de que si se puede minar con tarjeta l hr y hacer mezcla entre una y otra este vídeo fue basado en mi experiencia recuerden que en este mundo de la minería esto es un esto es loco un día cuesta un precio otro día cuesta otro precio a nadie yo le digo que invierte en esto de la minería esto es simplemente un vídeo informativo para nutrir un poco más tu investigación en cuanto a esto de la minería recuerda que al final tú tienes la última palabra al final tú eres que decide si te metes o no te metes creo que somos bastante grandes para nosotros saber si invertir o no invertir en este mundo de la minería este es el tiempo te regálame un like regálame una suscripción te lo agradecería muchísimo muchas gracias y te veo en la próxima entrega bye bye hasta la próxima